Ahora sí, vámonos a los remedios... ...y a todos mis faras, no te disteis pensando... ...que me regaló, que no me pierde... ...y a todos mis faras, no te disteis... ...y a todos mis faras, no te disteis... ...y a todos mis faras, no te disteis... ...one al beren, que no me sirve a 신�وں... ...y a todos mis faras, no te disteis esc也... ...qué me regalo... ...y a todos mis faras, no te disteis... ...y a todos mis faras, no te disteis... ...y a todos mis maestros, no te disteis... ...y a todos mis faras, no te disteis... ...c 알�rado deza a la yourечение... ...y a todos mis faras para siempre... ...y a todos mis faras, no te disteis... Por cabrillo cada de mi lado, vieron que se engañan el inquietino Por el día que se reen las piedras, por el día que se reen las piedras No me lo pido, no me lo pido, no me lo pido, no me lo pido Porque yo no me cumple confiándome No me lo pido, no me lo pido, no me lo pido Por el día que se reen las piedras, por el día que se reen las piedras Por cabrillo cada de mi lado, vieron que se engañan el inquietino ¡No me lo pido!